Hola, soy Orey y aquí estoy con Tennis Elbow Manager 2. Seguimos con Itzampras y bueno, ya en el torneo de Antalya, en Turquía, en otro grado C, seguimos intentando encontrar nuestro primer cuadro final en individuales, ya que en dobles seguramente incluso y entremos directamente al cuadro final. Bueno, el juego sigue cambiando, aquí se ha añadido una nueva barra que durante los años junior va a indicar lo que sería el máximo potencial, esto aumenta con la edad, incluso se puede superar, lo que pasa es que a partir de aquí la progresión sería más lenta. Bueno, aún tenemos bastante limitado esto, así que veremos cómo va a aumentar. Y otra cosa que ha cambiado por aquí es que ahora ya vemos aquí que los años restantes son 24. Esto va a ser lo que vamos a poder jugar, ¿no? Como mucho. No creo que lleguemos, ¿no? Pero ese sería el tope que tiene el juego. Esto se puede cambiar, pero no necesito partida nueva. Así que de momento llegaremos ahí. Realmente esto estaba mal. Antes nos decía 15 años máximo cuando empezamos y realmente había un bug, pero bueno, esto lo comenté en los foros y lo han solventado. Bueno, como vemos, se corrigen muchas cosas rápidamente y la verdad es que es otra de las cosas que llama la atención y que merece la pena, ¿no? De un juego que cualquier cosa que comentas, si es un bug se resuelve en menos de un día, incluso son sugerencias relativamente sencillas de implementarse. Se realiza. Es que da gusto el trato que hay con los usuarios. Así que bueno, nada, vamos a seguir. Ya tenemos el cuadro de este torneo y aquí estamos emparentados con David Sanguinetti, un jugador que, bueno, tiene buenos resultados. 2, ¿no? 10 victorias, 5 derrotas esta temporada. Y incluso, bueno, su primer partido fue en la última semana de la temporada anterior. De ahí que tengo 11-6 en ese torneo de San José. Un jugador ya con cierta potencia, ¿no? Cierta potencia que va a ser complicada. Pero bueno, vamos allá. Vamos a por el partido. Y bueno, haciendo la comparación, pues vemos que nos supera. Es un jugador de contraataque, además. Un contraataque decente. Nosotros somos muchos ojitos. Si no tenemos poca energía aquí, más que regulando eso. Bueno, sufriendo un poquito con el servicio. Al final lo ganamos. Lo monto bien con el servicio. Con pocas opciones de monto al resto. Aquí, que se lleva el DIUS. Bueno, ahí en San Plaza ahí, salvando. Su servicio, aunque de momento, el resto es lojito. Mostrándose bastante fiable con el SAK. Todo decisivo. Los errores se pagan caros. Vamos a jugar ahora. Quedan este servicio para salvar el tiebreak. Ya está. Aprecio para el rival. Pito el bolas de break. Ya salva. Cuesta cerrar. Y al final lo cierra. Ni break. ¿Qué nos hace? Lo recuperamos. Ahí nos hacía un mini break en un momento clave. Recuperamos el mini break. O la de SET que salvamos. Y al final para el rival. SET AIBREK. Lástima. Ojo, ahora nada. 40. Y no es la del primer break. Nada. Sí, yo creo que ya. Esto se ha ido. Otro break más. TSS SET ya. Sin plantar cara. Estamos viendo un punto prácticamente. Bueno. Meten nuestro primer 6-0 en contra. Esto es un tiebreak en el primero. Un poco descompensado el tema. Porcentaje bajo. Un 2-0 en el segundo. Sobre todo con el segundo. Bastantes errores. Y 0-4 en bolas de break. Aprovecho las 3 que tuvo el rival. Bueno. Como vemos complicado. Incluso ganar un partido. Lo que yo comentaba. Que al principio es muy muy complicado. Sacar. Y bueno. Me he equivocado. Porque he hecho el vuelo de vuelta. Cuando ahora tenemos otra vez. El partido de dobles. Es decir. He ido a una semana. Me he vuelto. Y ahora tenemos el partido de dobles. Y aquí es un coste. Altísimo. Que luego no tiene ni influencia. Vale. Vamos con tenemos que vienen de la previa. Vamos a ver que tal se nos da. Bueno. Parecen bastante potentes también. No descompensados. Pero. Potentes. Así que bueno. También parece complicado. ¿No? Este partido. Un poquito mejor físicamente. Bueno. Empiezan con break rápido. Buscando el contra-break. El programa para Turco en el servicio. Y ha perdido ya. Dos. 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 El primero. Ahora ponemos tus sólidos con el saque. Si plantamos alguna de cara en este segundo set. Un poquito por delante. Dos. Uno. Dos. Tengo dos. Ahí. Bola de break. Lo aprovechan. Bola de break Parlamento. atrás 53 quitando tus mantener ahí vivo el partido y está para la servicio para ganar bueno nada 40 rompemos importante ahí tengo nuestras opciones 65 por delante vamos al tiebreak minibre abajo dos minibre complica y bueno con cinco bolas de partido 7-1 el tiebreak por lo menos el segundo set lo competimos un poquito pero no hemos estado a la altura de las circunstancias ahora si volvemos un error bastante grave en que no pintar centrarme en ello bueno vamos a ir entrenando no hasta el torneo de la habana y ahora está así que seguiremos vamos a entrenar que vamos a entrenar no lo hago de experiencia pero bueno yo creo que vamos a seguir centrándonos en el servicio de mi rally que tiene puesto precisión para el el revés lo vamos a hacer balanceado de monto aquí tenía puestas cuatro días de descanso por semana porque ya estábamos un poco cansados que vamos a aumentar para poder seguir progresando estamos en la semana 21 aquí empezaremos en la 27 así que vamos a ir poquito más vamos a bajar dos días para que físico nos aguanta ahora si se ha notado vale vamos a cambiar un poquito cambiar un poquito golpes de arrecio especiales y ahora vamos un poquito también al tema de el tema físico y al tema mental de estrategia la semilla y la consistencia me mando nada vale hemos gastado bastante la experiencia y volvemos al servicio nos harán skills y al rally vamos a ver con la derecha vamos a hacer más precisión con skills con skills no si para que sea la derecha un poco más potente el servicio creo que está bastante decente vamos a ver skills en no no skills pero en golpes especiales el tema de evolución siempre es importante alcance y lo tenemos muy 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 flojito y nos cuesta nos cuesta bastante mejorarlo bueno esto lo bajamos ya y aquí no sé si meter algo diferente no lo voy a quitar y lo voy a poner a la clasificación volamos es que ahora si perdemos en la premia no regresaremos porque los costes son amplios bueno vamos a tocar el número uno del cuadro chileno gonzalo aquí aquí ya no que bueno tiene un 5'17 muchas derrotas cayendo en clasificación prácticamente en todos los torneos pero tiene una potencia de revés precisión de drive poco extraño y unos golpes especiales interesantes entonces es muy flojito así que por ahí pueden ir nuestros nuestras opciones este tema de está empezando a cerrar tiene que vigilar más el físico es muy difícil ganar a un partido así está costando al resto servicio más o menos lo llevamos bastante bien pero al resto ahora no estamos haciendo daño ahora encima problemas con el saque y break bueno a ver que rápido pero otra vez problemas ahora con el servicio otro break ahora ya no perdona Chile no y ahora sirve para ganar el primer set vamos a ver si conseguimos bola de break ahí está y lo conseguimos bueno saludando ahí situación delicada 6-5 podemos volver a ver otro tiebreak vamos un poquito aquí el mini break perdemos tenemos ventaja otro mini break a favor dos bolas de sed perdemos una ahora tenemos dos opciones para ganar y al final bueno esta vez sí con el tiebreak ganando posibilidad de break en el primer juego vamos a encargar esta primera ronda perdón 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 ahí está break para Sampras hay que gestionar esa esa ventaja o bola de break otra más y la consigue el chileno pero nada 40 para hacer el contra break una respuesta de Sampras busca otro break para sentenciar hay que esperar dos servicios que han ganado el partido que se complica la bola de break salvada bueno 5-3 ahí está el servicio para el partido simple complicar se puede perdonar bueno ahí está 7-6-6-4 entre 7% de primeros tampoco hay un buen porcentaje de puntos ganan con el servicio aunque con el segundo bastante bien parejos los números en red al final por detalles parejos aunque hay más subidas me costa un poquito el tema de las bolas de sed bueno pues ahora limpiamos al número uno del cuadro nos enfrentaremos al húngaro Karoli Gryorvi que lleva tres victorias tres derrotas y es un nombre que me suena me suena lo mismo me he enfrentado a este juego en alguna otra partida porque si me suena de haber este nombre me suena no sé de qué y lleva 3-3 esta temporada 13-23 pero ojo con estos 16 años ya claro tiene más hechuras vale ahora podemos entrenar cuatro sesiones pero es que estamos cansados al final aparece aquí la forma corto plazo yo creo que eso bueno entiendo que está limitada a lo mejor por la por esta otra no sé lo que vamos a hacer es descansar yo creo que es importante estamos llevando un poquito descansamos lo que nos queda de día así va será complicado pero bueno ha mejorado esta forma así que vamos a ver como empezamos acá el húngaro tiene bastantes bonus y va a ser complicado se hace break se pone 3-0 mucha facilidad no nos rompe otra vez hasta aquí vamos a llegar bueno vamos a ver otro rosco si lo salvamos aquí con el servicio salvando el honor salvando el honor bueno al final ahí haciéndose el juego salvando ahí el honor buscando una rotura incluso eh una de las cosas un poco complicadas que hace el 6-1 el húngaro en este segundo estamos un poquito mejor pero bueno hay problemas con el saque y rotura otra más madre mía la superioridad bueno 1-6-2-6 ventajas y ricos poco ganadores muchos errores de cuatro bolas de break bueno veamos lo que es esto estamos en con problemas el torneo junior los torneos junior de más baja categoría 14 años pero no nos cuesta entrar en los cuadros finales es bastante tortura no he salido del viaje que yo creo no estoy seguro ya no me doy cuenta voy a descansar nuevamente voy a descansar nuevamente aquí tenemos el tiro de doble pero bueno bueno este juego es bastante rojete bueno realmente esto es un poco para coger experiencia que luego también la usamos para los entrenamientos no es que otra cosa así que bueno break de ventaja los breaks de ventaja ya este set encarrilado y aquí en dobles arrancamos desde los cuartos de final aquí no hay mucho así que ya una victoria te mete en semis que eso implica eso implica que cobremos del patrocinador lo que manteniendo ese break de ventaja también el segundo set otro break más servicio para cerrar el partido está doble 62 apareja tus ambras con grandes porcentajes de puntos con el servicio muy poquitos y ahora es los números muy buenos y ha dicho a no y siquiera el cuadro de clasificación no vamos a entrar al cuadro final por eso me había salido el viaje claro vale tiene sentido y seguimos con el cansancio huele porque es justo a las semanas tengo que ver un poquito ajustar los partidos cuando no corresponda pero ahora no me lo sé me ha coincidido y creo que aquí también me había coincidido que tengo que ya tiene armas con eso ahora vamos a descansar para aquí hagamos pues algo de rally no un par de sesiones venga es que es ahora que estamos en un torneo bueno estamos en el previo nos enfrentamos a enrique avaroa y andré pizca pizca mexicano y el esloveno y 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 Bueno, arrancamos con break, bastante fuertes en el arranque. 5-0 servicio para cerrar este primer set. Vamos a por el segundo buscando un break rápido. Parece que se entona la pareja rival. Se hace más fuerte con el servicio. Que ahora en la Q40 hay que aprovecharlo. 6 bolas de break desaprochadas en ese juego. Ya era un 15-40. Vamos salvando bolas de break. Importante salvar este juego. Ahí está. Claramente se han entonado. 5-4. Iguales a 5. En ese momento. Ahí está. Nada Q40 break. Servicio para cerrar el partido. Nada Q40 contra break. Altai break. Mini break a favor. 2 saques para ganar. Ahí está. Bueno. 6-1. 7-6. Y bueno, avanzando a las semis de La Habana. Se enfrentamos a los cabezas de serie número 1. Óscar Garza y Daniel Néstor. Bueno, mejora físicamente. Vamos a volver a hacer lo mismo. Un par de sesiones. Trenar ahí. Golpe especial. Y la red venga. Bueno, Óscar Garza. Trece años. Bastante flojete. Así que vamos a tener aquí nuestras opciones. Canadiense. Daniel Néstor. Bueno, un doblista, ¿no? De mucha entidad. Está como un junior de trece años. Y que este ya no lo va a poner. Un tema muy complicado. Son dos goleadores, además. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Mejorando un poquito esa energía. Un así flojita. Se nota un arranque fuerte de Breck. De la pareja rival que no nos va a dar opción. Tengo uno. Tengo uno. Sin opciones. El primer set. Ahí está el servicio para cerrarlo. Seguimos para los rivales. Y lo que podemos empezar es con un Breck en contra. Porque ya se pone muy cuesta arriba. Muchos problemas para el servicio de TUS. Vuelve a cederlo. Llego intentando un contra Breck. Pero ya es demasiado tarde. Buscando Sampras. Ahí aguantar el saque. Veo muchos problemas. Muchas bolas de Breck para los rivales que lo rompen. Y ya. Servicio para ganar. Doble 6-2. Aquí los porcentajes han caído. Pensé que en la red se van a tener muchos mejores números. Tienen mejores números. No tan buenos. No tan buenos. Muchas opciones de Breck bajo porcentaje. Eso es cierto. Pero con servicio. Bueno. Llegamos a la final. Y aquí está. El bonus. De esos 100 dólares. Pírricos. Porque. La realidad es que estamos perdiendo ya. 23.000 en la carrera. Aunque aquí. Tenemos. Menos. 26.000. Faltarán los de esta semana. Que nos va a costar recuperar. Cuando algún día ganemos. Vale. Vamos a dejar aquí. Me voy a avanzar de ahora ya sí. Porque no ganamos. Aunque. Me gustaría siempre. Estar presente en el. Tornio. Que entremos en el cuadro final. Por primera vez. En individual. Pero bueno. Creo que. Merece la pena. Avanzar hasta. El último torneo del año. Que vamos a jugar. Yo creo. Y a ver si ahí. Hemos mejorado un poco. Y antes. Intentarme. Plantear. A ver. El calendario. Que. Que hacemos. Para. Para la siguiente temporada. Así que nada. De momento. Lo vamos a dejar aquí. Y. Obviamente. Bueno. Mejorando. Ahí. Un poco. La reputación. Un poquito. Y. De momento. Pues. No tenemos. Jugadores. Que. Quieran. Que les entrenemos. En nuestras. De momento. Pobres. Instalaciones. De entrenamiento. Que simplemente. Tienen. Una. Cancha. De cimiento. Así que. Bueno. Esperemos. Ir. Consiguiendo. Ganancias. Que. Un rey manager. Pueda. Y. Tener. Eh. Más reputación. Más dinero. Y. Por tanto. Poder. Mejorar. Estas instalaciones. Así que nada. De momento. Lo dejamos aquí. Y. La volveremos. Para. Cerrar. Este. Segundo. Año. Un poquito. Puedo. Empezar. A competir. De verdad. Intentar. Ir. A torneos. Un poco. Más. Me despido. Hasta luego.